¿Qué es la Técnica de Release Technique? En inglés. En español sería la técnica del soltar y que fue inventada por un individuo que se llama Lester Levinson. Lester llegó un momento en su vida que estaba sumamente enfermo. Fue a parar al hospital enfermo del corazón y los médicos finalmente le dijeron, señor Levinson, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero realmente no hay nada más que podamos hacer y usted se va a morir. Y le quedan posiblemente unos tres días. Levinson se quedó a solas en su pieza y razonó de esta manera y dijo, bueno, ahora es cosa mía. Si hay alguien que me va a curar, tengo que ser yo porque no hay nadie más que lo va a hacer. Y empezó a pensar cómo podía sanarse del problema que tenía, que era serio. Y en ese proceso se dio cuenta que él estaba enfermo del corazón debido a tensión y emociones que hacía que el corazón no funcionara correctamente. Y empezó a pensar cómo podía soltar las emociones del momento que él se diera cuenta que estaban allí, soltarlas y no quedarse con ellas. Y así surgió su técnica. Su técnica es hoy en día enseñada en Estados Unidos. Ustedes la pueden buscar en el Internet. No la voy a describir aquí. Y sí voy a describir otras cosas que les van a ayudar a ustedes inmensamente en poder practicar esto sin necesidad ni siquiera de aprender la técnica de Lester Levinson. Es vital. Para tu salud, tú tienes que tener alguna forma de soltar tus emociones instantáneamente, de soltar las tensiones en el cuerpo relacionadas con los apegos y las aversiones, de las cuales habla el budismo muy claramente, que son fuente de tensión en el organismo. Soltar eso rápidamente. Lo que descubrió Levinson fue más profundo y mucho más allá del problema de la sanación. Él se sanó, pero fue mucho más allá. Descubrió que a través de esta técnica tan simple de ir soltando durante el día las emociones, las aversiones, cualquier cosa que lo hacía tensarse, descubrió que podía ser feliz. Y entonces empezó a enseñar su técnica, escribió libros. Porque descubrió algo maravilloso. Para poder practicar esto, sin embargo, lo más importante es darse cuenta cuándo este dejar ir, este prácticamente reflejo del cuerpo y de la mente y de la parte energética especialmente, cuándo se produce. Porque en ti ya se produce, en todos se produce. Pero tenemos que darnos cuenta cuándo se produce, cosa que después vamos a poder gatillar eso conscientemente. Y no necesariamente con la técnica de Levinson, sino que hay muchas formas de gatillarlo. Entonces, ¿qué es lo que sientes tú internamente cuando esto ocurre? ¿Y cuáles son los signos en el cuerpo que te indican que ese dejar ir, ese soltar ocurrió? Es más o menos así. Hay una respuesta que es de tipo energética que afecta la respiración. No es al revés. No es que tengas que respirar conscientemente para que se gatille el dejar ir. No, el dejar ir produce una alteración en la respiración. Ahora, la técnica de Levinson incluye al final el tomar una, el hacer una inhalación y soltar el aire. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí está la clave, ¿no? Pero al final tú te vas a dar cuenta de que este movimiento que ocurre en la respiración, este va... ocurre sin que tú lo hagas conscientemente. El cuerpo lo hace. Esta mañana, trabajando con un amigo que hace quinesiología y que tiene el don de la quinesiología, pudimos hacer la pregunta siguiente. ¿Cuántos garfios o anzuelos en una persona normal están pescándole su mente a través de emociones, aversiones, gustos, disgustos? ¿Cuántos garfios emocionales tiene que dejar ir ese individuo para ser libre? La respuesta fue 3.000. Por eso es que la iluminación o la liberación final no la alcanza cualquiera. Y por eso es que para poder soltar 3.000 cosas que necesitas soltar, necesitas tener una técnica muy efectiva que tú la ocupas durante el día constantemente y que va a aumentar tu nivel de felicidad desde el principio para darte la motivación de seguir haciéndolo. Ahora uno puede ir bajando estos 3.000, los vas cortando, en el sentido de que trabajándolos, dejando ir, dejando ir, dejando ir, se van disminuyendo y disminuyendo hasta que al final quedan solo unos pocos. Entonces. Espero que ya hayas entendido qué se siente en el cuerpo. Se siente que la respiración se profundiza, se suelta, los hombros se aflojan. Hay una disminución de la tensión en el cuerpo y eso trae salud, pero no solo salud, trae felicidad. Entonces. ¿Cómo puedes gatillar esto sin la técnica de Levinson? Puedes aprender la técnica de Levinson. Te aseguro que en algún lugar la vas a encontrar en el internet y además hay estudiantes de él que ofrecen talleres y desde luego que es buenísimo hacerlo. Pero hay otras formas de hacerlo, de gatillar esta, este dejar ir en que se siente esta relajación del sistema. Una de ellas es simplemente descansar en la conciencia y si ves el video anterior que produje vas a encontrar allí toda la información. Lo que ocurre cuando tú te mueves de la mente a la conciencia es exactamente la misma reacción energética de dejar ir tensión, de profundización de la respiración que descubrió Levinson. Tú siempre, simplemente pasas de la mente a la conciencia, te retiras con el método que se llama el paso hacia atrás. No voy a entrar en profundidad nuevamente en el tema porque lo desarrollé en el video anterior y te recomiendo que lo veas nuevamente. Esa técnica se puede utilizar una y otra vez durante el día para dejar ir. cada vez que tú te encuentras tenso, cada vez que encuentras que hay algo emocionalmente que no está en orden, no está relajado, te retiras a la conciencia, sueltas la mente, el organismo se relaja, proteges tu salud, aumentas tu felicidad y en la medida que sigas haciendo esto vas soltando estos garfios que te mantienen atado al sufrimiento. Y hay otra forma de hacerlo y es lo que quiero compartir hoy y consiste en utilizar la palabra importante. ¿Por qué la palabra importante? Porque en Kinesiología se ha descubierto que la palabra importante y lo descubrió David Hawkins, la palabra importante calibra por debajo de 200, por debajo de la integridad. Es una palabra llena de falsedad. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en un último análisis nada es importante. En el plano relativo de las cosas, sí, uno puede decir aquí hay una cosa que es más importante que otra. Necesitas comparar, ¿no? Pero en el plano absoluto desde un último análisis nada es importante. ¿Y cuál es la razón que nada es importante? La razón la descubres con el despertar y la han descubierto todos los místicos que han descubierto a través del despertar y luego a través de la liberación, del irse acercando a la liberación, descubren que esto, toda esta cosa, esta vida aquí en la tierra y el cuerpo y la mente es un juego, es una ilusión, no es verdadera, es solo un juego que nosotros creamos, nosotros como la conciencia única que somos, tú, yo y todos, creamos este juego para nuestra diversión. La conciencia le agrada desafiarse a sí misma. Misargadatta Maharaj dice la divinidad es un atleta, le gusta ponerse metas y barreras. Entonces nosotros creamos este juego y es un juego y como es un juego no tiene sentido tomárselo en serio. De hecho, si no te lo tomas en serio, si si te lo tomas como un juego pero lo juegas bien, no digo ser irresponsable, te lo tomas como un juego, eres libre, te liberas del sufrimiento. El problema es que no nos lo tomamos como un juego, nos lo tomamos en serio. Entonces cada vez que tenemos una emoción y cada vez que tenemos una aversión, algo que no nos gusta y cada vez que tenemos una atracción, una adicción o un apego, nos estamos tomando el juego en serio. O sea, ¿qué quiere decir? que debajo de ese apego, debajo de esa aversión o debajo de esa emoción que está tensando al organismo y haciéndolo sufrir y dañándolo, debajo de todo eso está una premisa silenciosa en tu mente de que esto que está ocurriendo, esto que estoy viviendo es importante y no lo es. Y cuando tú utilizas la afirmación opuesta, esto no es importante, viene la relajación, se produce y se gatilla lo que se llama este efecto energético del release o del dejar ir. Y esto lo puedes hacer durante todo el día, cada vez que te sientas estresado, cada vez que te sientas apegado a algo o tratando de retirarte de algo con una aversión a algo, tú lo trabajas de esta simple manera, no es importante. Y no lo es. En un último análisis lo que estás diciendo es una verdad tan profunda que tu sistema reconoce esa verdad y se relaja, se suelta. Por otro lado, el despertar ayuda a comprender esta verdad en una profundidad mayor porque tú te das cuenta que tú eres la conciencia, que no eres el organismo psicofísico, que no eres el cuerpo, que no eres la mente, que no eres tu historia, que no eres el yo, que no eres el ego, que no eres nada, eres solamente conciencia pura, no eres una cosa, no tienes forma pero eres. Cuando tú te das cuenta de eso en el despertar ya queda claro que esto es un juego y que no es verdadero y que no es importante. En un último análisis no es importante. Entonces, esta frase no es importante, esto no es importante o también puedes usar nada es importante, nada de esto es importante, adquiere una tremenda fuerza. Puedes usar esto, este mecanismo antes del despertar y lo puedes usar después del despertar. de hecho yo lo usaba antes del despertar y lo continúo usando después del despertar para soltar. Se puede utilizar antes y después, pero el despertar ayuda a usarlo en forma más efectiva e ir soltando los gustos y disgustos, los apegos y las aversiones y todas las cosas de la mente que te están amarrando, que te están enganchando, ir soltando todos esos garfios. Para practicar esta técnica mejor, lo óptimo es haber despertado, pero la puedes practicar desde ya y si quieres despertar, considera el protocolo del despertar que está debajo de este video y que te va a permitir practicar esto en forma más efectiva. Quisiera agregar con respecto a este tema de que las palabras que tú usas para dejar de darle importancia a algo no son tan importantes. ¿Qué significa esto? Tú puedes decirte a ti mismo esto no es importante o puedes decirte nada de esto es importante. de hecho esa es una frase que encuentro particularmente útil. Puedes decir también nada es importante. Puedes decir también en el último análisis nada es importante como a ti te parezca mejor. Finalmente quiero también hacer una recomendación en cuanto a que elimines de tu vocabulario la palabra importante porque esta palabra calibra por debajo de 200 no tiene integridad y por lo tanto debilita tu sistema tu organismo cada vez que tú la mencionas cada vez que tú te centras en ella estás debilitando tu organismo psicofísico que es el principio de la quinesiología que aquello que tiene que calibra por debajo de los 200 que no tiene integridad no sostiene la vida en forma prolongada daña la vida daña el organismo por lo tanto procura eliminar la palabra importante de tu forma normal de hablar y una buena palabra para cambiar la palabra importante por algo que es más efectivo es usar la palabra valioso en cambio de decir es importante saber esto tú dices es valioso saber esto en cambio de decir es importante hacer esto todos los días tú dices es valioso hacer esto todos los días tiene una vibración distinta tiene un efecto distinto sobre tu organismo psicofísico elimina la palabra importante de tu existencia a no ser que sea para negarla o sea cuando tú dices nada de esto es importante estás estás utilizando la palabra importante en la dirección correcta que es desarmar esa cosa inconsciente o subconsciente que tienes en ese momento que le estás dando importancia a algo que no la tiene no la tiene porque en un último análisis esto es un juego nada de esto tiene importancia excepto la nada cuando dices nada es importante si la nada es importante y la nada es la conciencia chao eso se nos cuenta Án no es importante si la nada o barra no es importante Gracias.